Preciosas, preciosos, gracias por continuar en su programa favorito Telerritmo B. Y tenemos en un momento una entrevista con una psicóloga que me llena el alma esta entrevista porque es una mujer tan empoderada, está siempre en la lucha de los derechos humanos. Ella es Rocío del Pilar Páez Castañeda, psicóloga especialista en acompañamiento psicoemocional. Bienvenida, hermosa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Cindy. Muchísimas gracias a Telerritmo. Excelente. Muy bien. Qué placer que hayas aceptado esta entrevista y bueno, un ícono para las mujeres de empoderamiento, un ejemplo a seguir. Por favor, háblanos de ti. A ver, ¿qué te puedo decir? Bueno, soy psicóloga colombiana con un diplomado en manejo en escenarios de violencia. Dicto charlas en el consulado de Colombia en el programa Colombia nos une sobre gestión emocional y manejo de las emociones. Soy terapeuta psicoastral. Tengo una certificación en psicología positiva digital y tengo una certificación en terapia, en arte terapia. Me dedico a trabajar con la comunidad latina casi desde que llegué porque siento que, bueno, primero llegué a un muy buen país sin conocer a nadie en una situación bastante compleja, pero Dios me rodeó de mucha gente hermosa entre esas personas, Magali, Casa Café, Ana Gloria y mil personas que podría nombrar aquí que han hecho parte de este bonito proceso. Entonces, siento esa necesidad de devolver a las personas que llegan y que necesitan solamente hablar. A veces no necesita uno ni siquiera que lo aconsejen, que lo guíen, sino que lo escuchen. Digamos que esa parte es fundamental. Háblanos de tú cómo ves a la sociedad latinoamericana cuando llegan aquí ese tema tan importante del no poder hablar o del no podernos expresar o de que no nos escuchen. A ti, ¿cómo te ha tocado como mujer y como psicóloga, como terapeuta, el ayudar a los demás? ¿Y cómo ves también este fenómeno que todos vivimos? Esa frustración de no podernos comunicar, de no podernos expresar y que nos quitan todo y de repente tenemos que volver a empezar. Sí, mira, yo te puedo decir que viví una experiencia, digamos, en la total inmersión, porque yo llegué, yo no hablaba sino solamente español, no conocía absolutamente a nadie. Yo llegué a un país totalmente nuevo para mí. Y yo no sé, pero el idioma mundial de la seña funciona y funcionan las maravillas porque yo me hacía entender. Entonces, digamos que empecé a rodearme de personas, a buscar dónde poder encontrar la ayuda que necesitaba, la orientación que me ayudaba como a enrutarme y a conocer algo que es muy importante, es conocer nuestro primer entorno, dónde estamos, dónde llegamos, dónde empezamos a habitar, qué hay en ese entorno para la comunidad latina. Porque siempre, digamos que la gente comenta que anteriormente era mucho más complicado comunicarse en español. Ahora es mucho más fácil, hay organismos donde las personas atienden en español, digamos que dan la información en el idioma para que uno la pueda entender. Porque de por sí los procesos acá son totalmente diferentes que en nuestros países. Y si es en un idioma que poco manejamos o que definitivamente no entendemos, pues sumale a eso, que es mucho más complicada el tema de hacer parte de la integración como a la nueva ciudad y a la nueva realidad de vida. Ahora bien, háblanos de tu trabajo, de lo que estás haciendo aquí en Canadá. Bueno, yo trabajo en un organismo, inicie a trabajar en un organismo de ayuda social donde se habla español, también ellos hablan inglés y hablan francés, pero yo hablo español y llegué ahí hablando solamente español. Digamos que eso me abrió la puerta para trabajar con la comunidad de la mano de la comunidad latina y darme cuenta de todas las necesidades y dolencias que sufrimos y que de carne propia yo sentí que yo viví. Entonces, darles la mano, poderles ayudar, poderles decir, es muy importante que aceptes la emocionalidad que vives en el tiempo que vives y que trabajes con lo que tienes. Que ese miedo que tú sientes lo conviertas en acción, porque es normal sentir miedo. Y es más normal cuando llegas a una ciudad donde no conoces a nadie en un idioma que definitivamente no entiendes. Entonces hay que enfrentar ese miedo, gestionar ese miedo y accionar. Y cuando tú accionas, se abre un abanico de posibilidades inmenso en el que tú puedes empezar a integrar esa sociedad de la que hoy eres parte. Qué bonito, qué empática eres y qué lindo que estés ayudando tanto a los demás. Ahora bien, vas a tener una presentación increíble. Estoy segura que vas a partir plaza, como decimos en México, te ver muy bien en esta primera cumbre de la mujer latinoamericana. Háblanos por favor de ello. Bueno, el tema de la cumbre es un tema que encontré como ya cuando ellos estaban supremamente adelantados. Digamos que yo me entero de la cumbre hace más o menos tres semanas y hago todos los contactos del mundo para poder llegar a esa cumbre. Porque más que en este momento figurar y poder hacer una gran presentación, que en este momento ya es difícil para mí, porque ellos ya van muy avanzados. Si quiero hacer parte, si quiero estar, si quiero estar inmersa de las situaciones, mirar la cantidad de mujeres que van a llegar con las diferentes situaciones particulares y mirar desde mis saberes y desde mi hacer. ¿Cómo puedo apoyar esos procesos de integración de esas mujeres latinas y sus familias? Porque detrás de toda mujer siempre hay una familia, hay un hijo, hay un esposo. Hay una cantidad de cola que nosotras traemos, que somos responsables de la salud emocional, no solo de nosotras, sino de nuestro primer entorno, de nuestro primer anillo de seguridad, como le digo yo. Claro que sí. Ahora bien, me encanta porque siempre estás haciendo cosas diferentes, siempre estás ayudando a la sociedad y me estuvimos platicando ayer por teléfono y me estabas diciendo que estás haciendo algo en cuestiones digitales, en psicología digital, que me pareció bastante interesante. Háblanos de eso. Bueno, a ver, te cuento, yo siempre he sido una mujer muy inquieta, digamos que he tratado siempre de rodearme de personas y cuando alguien me dice, mira que a mí me gustaría hacer esto, yo digo, hagámosle, busquemos la forma, miremos. Y en Colombia hay un grupo de psicólogos y hay un grupo de ingenieros con los que estamos haciendo una investigación relacionada con la inteligencia artificial y en pro y el beneficio de la terapia y de la psicología. Entonces, trabajamos en un programa que se llama Pese Mía y es un videojuego que nos va a permitir perfilar los perfiles de las personas, valga la redundancia, y los rasgos de personalidad. Se va a convertir en largo plazo y es el sueño que tenemos en una herramienta de diagnóstico psicológico que nos va a permitir hacer en un tiempo récord un diagnóstico basado en un videojuego, como jugar en nuestra época Mario Bros o las consolas de videojuegos de ahora que desconozco porque no fui muy jugadora de videojuegos, pero este juego me parece que es una herramienta que podría fortalecer los procesos psicoemocionales y los procesos sociales y optimizar el recurso de los psicólogos, que en este momento el mundo adolece, porque no solamente vamos a hablar de Montreal o de Canadá, a nivel mundial la salud mental, está en alerta roja, necesitamos conectar con nuestro ser, darnos cuenta que somos unos seres bio, psicosociales y espirituales, y que de ahí también nace todo lo que tiene que ver con el contacto sexual y el contacto emocional. Somos seres integrales, nosotros no somos solamente intelectuales, no solamente somos amor, somos un ser formado de varios pilares, por eso mi página que creé con todo el amor del mundo se llama Pilar del Ser y afortunadamente empata con mi segundo nombre que es Rocío del Pilar, entonces digamos que se han colocado como las cosas a mi favor y hemos venido trabajando de una manera conectando con el universo, conectando con lo que estoy, conectando con lo que trabajo para lo que estudié, porque te cuento una historia. Cuando yo llegué aquí, yo no había terminado mi carrera de psicología en Estados Unidos y alguien me dijo, no, en el refugio, para que estudie más eso acá no le va a servir, aquí no le sirve eso para nada, ¿sabes qué le va a ser? Yo voy a ser psicóloga aquí o debajo de una piedra, porque yo voy a estudiar y lo que yo voy a estudiar nadie me lo quita, si viva en Colombia, en Pekín, en Montreal, en donde sea, si hay algo que no puede uno heredarle a nadie, son sus conocimientos y esas son palabras de mi mamá, ella me decía, no hay mayor riqueza que le puede dejar uno a sus hijos que lo que ellos aprenden, que lo que ellos en su vida estudian, eso no se le hereda a nadie, eso se va con uno. Rocío, me acabas de dar como una esperanza, ¿no? Porque también siempre es deseado en un punto estudiar psicología y como dices tú, aquí en China, donde tú estés, hay que seguir estudiando, hay que seguirnos preparando, me encantó platicar contigo, eres un ícono, eres un ejemplo a seguir. No, muchísimas gracias. Siempre he admirado a las mujeres que no dejan de estudiar, no dejan de trabajar, y el que no sirve para servir, no sirve para vivir. No, imagínate, termino mi carrera, hago mi convalidación de título, me dan mi BAC de psicología en Montreal, yo tengo mi BAC de psicología, y ya me inscribí a la orden de psicólogos. ¿Se va a demorar? Sí, se va a demorar porque la orden no es fácil. Pero empezamos, hicimos el primer paso. Digamos que cuando tú abres una puerta tienes que entrar a Codazolimpio, nadie te va a dejar entrar fácil, pero tienes que dar la pelea y hay que hacerlo ¿cómo? Demostrando, trabajando, siendo persistente, soñando y poniendo el sueño y el camino en la misma línea. Es de la única manera que vamos a llegar a mi carrera. Pues luego te voy a echar una llamadita, mi querida Rocío, te mandamos un abrazo muy grande a todo el equipo de Telerritmo. Ve por favor a ustedes. A tus redes sociales, por favor. A todo el equipo, Magali, es una preciosa. A ti muchísimo gusto, a todos, abrazos. Y tus redes sociales, ya para despedirnos, por favor. Bueno, en Facebook me consiguen como Pilar del Ser y mi teléfono celular es 438-880-0052. Si hay una persona que necesita ser escuchada, me puede llamar. Yo le abro un espacio con muchísimo gusto. Mi página es la página de ustedes. Entren, revisen. Si encuentran algo que les pueda servir, algo en lo que yo les pueda ayudar en su proceso de encuentro con su ser, aquí estoy. Gracias, preciosa. Un beso, abrazos. Un beso, abrazos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye, mi reina. ¿Qué les pareció esta mujer tan empoderada y triunfadora? Así tenemos que ser. Vámonos un corte, volvemos. TELERITMO VÉ TELERITMO VÉ TELERITMO VÉ TELERITMO VÉ TELERITMO VÉ